No, y ya en los años, ahí está el presidente de la... Entonces estamos en familia, ¿no? Eso es bien interesante. Yo pensaba, como era yo, un poco en estos experimentos que ha hecho. Haberme escogido como madrina, prometeré cuidar siempre a la parrita, ¿no? Vengo de una familia Ikeña, de tal suerte, con más razón para cuidar a la parra y protegerla, y haremos algunos experimentos en genética. Claro, que es maravilla. Bueno, como arquivero de la Universidad, doy pedenciaje. Entonces hemos cumplido en que ustedes vean la parrita. Está batizada la parrita, ¿cómo se llama? Lindaura. 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 Y la próxima ya tenemos al padre para que le eche un poquito de pisco, ¿no? De pisco. Además, Lorenzo, estamos en la fiesta de la poda. Realmente, si enlazamos esto con la cultura del pisco, la poda es el hito que da inicio a todo el proceso de producción del pisco. No es la vendimia, es la poda, porque la poda inicia la campaña vitícola que culmina con la vendimia. Y luego ya todo el proceso de producción en bodega. Pero en este acto, a mí me parece un acto y un hito muy especial, porque además de marcar el inicio de la campaña, este es el momento para darle gracias a la madre tierra por las bendiciones asociadas a los frutos de campañas anteriores y pedirle con mucha esperanza que esta campaña que inicia en el acto de la poda sea tan fructífera como la del año anterior. Entonces, por eso es que en este momento incluso se estila hacerle el pago a la tierra. Se vierte un poquito de pisco en el campo, en la base de las parras, pidiendo esa esperanza de una buena producción futura. O sea que realmente estamos en una ceremonia de esperanza. Ese es el significado que para mí tiene la fiesta de la poda. Entonces, realmente es un momento bien especial y a mí me encanta que sea un hito que ha formado parte de la tradición de la universidad y de la academia. Bueno, ahora, acá, antes lo hacíamos en Aguas, no teníamos tanta inteligencia. Yo veía la luna, ¿qué tal? Yo soy un poco el culpable, yo le decía. Yo le consulté como presidente de la academia, le digo, bueno, ¿qué hacemos con la... Me dijo mejor en septiembre, ¿por qué? Entonces, estamos ya a pedido de usted. ¿Quién le...? Bueno, estamos con la directora de la ciencia y tecnología acá en la universidad, Ricardo Palma, en la ceremonia especial de la poda, y la cual ha sido elegida madrina. La felicitamos, pues, y nos cuente un poquito qué va a pasar este año. Muchas gracias. Bueno, ha sido una deferencia especial el que me hayan elegido madrina de esta parrita que ahora se llama Hildaura. Será mi próxima hija en los años futuros y dejaremos, pues, que esta parra florezca y dé muchos más frutos de los que ya tiene. Buscaremos una compañera o un compañero ahí para que la acompañe y pueda tener más producción. Y la idea es hacer trabajos en la parte molecular y genética de esa parrita para ver cómo van, pues, las cepas y la producción de esta uva, ¿no? Bueno, es una ceremonia especial, pues, que realiza cada año la Academia del Pisco, pero, ¿qué pasa con el clima que no nos está acompañando, no? Porque es una ceremonia, pues, justo para el inicio, ¿no? De la poda. Lo que sucede es que han habido tantos cambios climáticos en este momento que ha ocurrido que todas las estaciones han quedado sin fechas fijas. Entonces, parece un invierno muy crudo el día de hoy por la lluvia y la primavera no aparece todavía. Supongo que tardará unas dos o tres semanas en aparecer la primavera y ver un sol radiante. Supongamos, pues, que este año va a ser, pues, muy importante para la producción del pisco en el Perú, ¿no? La poda es importantísima porque a partir de ahí, como dijo el presidente de la Academia, comienza, pues, la producción, ¿no? La poda para que pueda producir en cada cosecha la cantidad y la variedad de uva que ellos producen. Bueno, le deseamos, pues, un gran año y, este, a todos los productores, sobre todo, que producen este destilado de bandera. Esperemos que sí, que sea un año mucho mejor que el año pasado. Gracias. 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 Gracias.